Hoy realizamos esta sesión extraordinaria en primera citación, que se celebra como ayuntamiento pleno. Hacemos uso del artículo 85 del ROF, en el cual se hace fuera del lugar habitual de la sala de actos y de plenos. Es decir, que hoy hacemos esta… ya saben que se está remodelando y mejorando el salón de plenos y es por ello por lo que está ahora mismo inutilizado. Y realizamos este pleno y hago constancia de ello para actas en el centro documental José Luis Cano, que está aquí en la calle, prevista José Vallecillo. Hay dos puntos en el orden del día que nos convocan como pleno extraordinario. Y son el punto primero es la propuesta del Teniente Alcalde, Delegado de Economía y Hacienda para la formalización por parte del excelentísimo ayuntamiento de las operaciones de préstamo con distintas entidades financieras que determine el ICO, con cargo al Fondo de Financiación 2019, con motivo de cubrir los vencimientos de los préstamos de prudencia financiera firmados en la solitud del Fondo de Ordenación del 2015 y los préstamos formalizados en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores. Y el punto segundo trata sobre la propuesta del Teniente Alcalde, Delegado de Economía y Hacienda para la solitud de adhesión del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del Real Decreto 17-2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económica para el ejercicio 2019. Si les parece, tal y como han hablado los portavoces, los tratamos conjuntamente y después los votaremos separadamente. Para el inicio e introducir sobre los temas que vamos a tratar, tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda. Don Luis Ángel Fernández, por favor. Muchas gracias, señor alcalde, con su venia. Efectivamente, es un tema que hemos visto en la Comisión de Hacienda y de lo que se trata es de solicitar al fondo, como hacen las comunidades autónomas, los ayuntamientos y todos los organismos que se encuentran en situación similar a la nuestra, al Estado para financiar en concreto dos sentencias judiciales, una de Ibercaja, que procede de una operación de tesorería del año 2010, de la antigua Caja Inmaculada, un resto que quedaba de 700.000 euros, 322.000 euros que se dé la sentencia del Parque Jardín Cementerio, que en este caso se refieren al pendiente de amortización de la construcción que en su día hizo el Parque Jardín Cementerio, ya que, como saben ustedes, judicialmente no se aceptó tampoco en este asunto ningún lucro cesante, como en los asuntos del no parking de Fuerzas Armadas, que reclamó una empresa que se llama Nautagés, ni en el tema de las oficinas que estaban en el edificio Oscar y Nata, donde también los jueces estimaron que no procedía ningún tipo de lucro cesante. El Parque Jardín Cementerio también lo reclamó, también lo ha reclamado y también lo ha perdido el Grupo Ruiz, pero el Parque Jardín Cementerio lo reclamó, se le ha negado, pero sí que daba una parte de amortizaciones, que eso sí, hay que cabonar de 322.000 euros. Y, por último, la deuda acumulada con recolte, que en números redondos son 18 millones de euros, de los 35 millones de deudas que tiene este ayuntamiento, 18 se están acumuladas con recolte, y es una petición que se hace preventiva. Como saben ustedes, nosotros hemos tramitado también el fondo por la vía 39.2, que debe de concluir a mediados de octubre, sobre el día 15 de octubre, y, por tanto, si estos 18 millones se liquidan con el fondo del 39.2, pues dejaría sin efecto la petición que se hace por sentencias judiciales, que en este caso no es una sentencia, es una resolución, ya que a esta cantidad se llegó después de conciliar las cuentas con recolte y llegar a un acuerdo judicial que fue ratificado, repito, por el juzgado. Luego hay cuatro millones adicionales, que tampoco suponen incremento de deuda, tampoco suponen incremento de deuda, porque es que son para los dos años que tenemos de carencia, ya hemos cubierto uno, ahora tenemos otro año de carencia de ICO, y es para los cuatro millones que se necesitan de intereses y de amortizaciones que estaban previstos pagar este año y que, lógicamente, hay que refinanciar. Por tanto, repito que con estas operaciones, en absoluto, la deuda se incrementa, es la misma deuda que está contabilizada, y lo que sí se va a reducir son los gastos financieros, ya que, como también ustedes saben, cualquier deuda comercial, como la de recolte, pues genera unos intereses por ley del 5, 5 y medio, en función sean judiciales o sean legales, cualquier deuda a partir de los 30 días genera esta punidad en intereses, mientras que los intereses a los que nos vamos a acoger, pues, lógicamente, son los de prudencia financiera que están ahora mismo en el 0,70. Y también, lógicamente, una deuda que es exigible en el corto plazo, pues pasa a ser una deuda exigible a largo plazo a un periodo de 20 años, que es como están ahora mismo los ICOs. Por lo tanto, es una buena operación y, por esta misma razón, el conjunto de las comunidades autónomas y 42 ayuntamientos de este país, pues, han adoptado una medida o una petición similar a la nuestra. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, no más. Al respecto, doña Adena. Bueno, buenos días, alcalde, buenos días, corporación, y buenos días al público que nos asiste en sala. Bueno, yo voy a decir que mi voto va a ser a favor, porque entiendo que esto es un balón de oxígeno para… Bueno, va a ser un balón de oxígeno para lo que son las arcas del ayuntamiento, debido a que, bueno, que no es igual pagar los intereses al 0,75% en prudencia financiera, como si estas operaciones se hiciesen a través de entidades de crédito privado, que entonces subirían los intereses, pues, lo que puede ser al 5, 6 o 7%. Entonces, por esa razón, voy a votar que sí, tanto en el primer punto como en el segundo. Bueno, el segundo es solicitar al Ministerio de Hacienda a ver si nos conceden estos préstamos a través del fondo de ordenación para el 2019, que puede ser aceptada parcial o totalmente. Bueno, tendremos que esperar en un futuro a verla a eso. Y luego, con respecto al primer punto, que son formalización de estos préstamos de financiación, bueno, primero de 3.172.000 para lo que es el ejercicio 2019 de préstamos refinanciados y el segundo para cubrir los vencimientos de las operaciones de préstamos formalizadas en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores por un millón. Yo lo que sí que me gustaría es hacerle una pregunta con respecto a esto. En cualquiera de estos dos préstamos que, bueno, que ya existen en lo que es la plataforma del Ministerio de Hacienda, ¿existe alguna parte para pagar a los vecinos del edificio Escalinata Murillo? Ya que hace unos meses aprobamos en este pleno la indemnización a estos vecinos y me gustaría saber si en uno de estos dos préstamos que se van a solicitar va esta indemnización a los vecinos. Nada más y muchas gracias. Gracias. No, no va hasta que el juzgado diga que está de acuerdo en la propuesta que se ha hecho. ¿De acuerdo? Doña María José. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Bueno, en principio, anunciar mi voto que no, no podía ser de otra forma. En cuanto al segundo punto, sí tengo que decir que, bueno, hay un acuerdo judicial por las deudas anteriores de recolte, pero pregunto si hay alguna deuda más, porque a mí me habían dicho, no en comisiones de Hacienda, por supuesto, que la deuda no era de 19, sino de 21 millones de euros. Me gustaría saber qué de verdad hay en esta afirmación. Por otro lado, voy a explicar mi voto en contra, es que, vamos a ver, lo que estamos haciendo es ampliar la deuda viva. Cogemos lo que debemos y lo pasamos a financiación a largo plazo, con lo cual la deuda viva ya va en un 200%. Y me explico, debemos 176 millones de euros, si le sumamos los 19 del segundo punto, más los cuatro y pico del primer punto, 200. Por lo cual, si la ley dice que no podemos estar endeudados más del 110%, ¿cómo vamos por el 200%? Y teniendo en cuenta que esa no es la deuda real del ayuntamiento, solo es la deuda viva, sino que además hay que sumar la deuda proveedores, ¿dónde va a llegar este ayuntamiento? Yo no lo tengo claro, la verdad. Yo creo que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de la gravedad de la situación, de la bancarrota por la que vive este ayuntamiento. Yo creo que las salidas son un poco difíciles, primero porque nadie nos va a dar una condonación, porque si tuviera que dar a alguien una condonación al ayuntamiento de Aleciras, tendría que darlo a muchos otros ayuntamientos y el sistema se quiebra. Por otro lado, las posibilidades que veo son la quiebra municipal o el embargo masivo de bienes del ayuntamiento. ¿No? Pues yo con una deuda de 200% más los proveedores no sé a dónde vamos. ¿O será que el que quede al ayuntamiento en el 19 tendrá que cerrarlo? Digo yo, no sé. Y yo creo que todo esto es fruto de las malas gestiones no solo de esta corporación, sino de todas las anteriores. Cada vez vamos a más deuda. Y, sin embargo, no reconocemos ni siquiera que el periodo de pagos medio a proveedores va por 370 días y que no lo bajamos. O sea, tenemos una deuda bárbara, tenemos que no pagamos a proveedores, los pagos a proveedores los pasamos a deuda a largo plazo, la deuda viva se incrementa y todo es perfecto y maravilloso. No sé hacia dónde vamos. Yo creo que a lo mejor hay que pensar en otras alternativas. No sé si llamar los recortes, porque me parece muy fuerte la palabra, pero a lo mejor deberíamos empezar dando ejemplo con las asignaciones de los grupos municipales o con los pagos o las nóminas o las ayudas o indemnizaciones a los concejales. No sé, algo tendríamos que empezar a hacer, porque esto va a más, a más y a más. Y nosotros lo único que hacemos es pedir dinero al ICO, que en un momento determinado llamará a nuestra puerta. Gracias, alcalde. Gracias, don José Luis. Buenos días a todos los presentes y a los compañeros de la corporación. Con la daña, señor alcalde. Bueno, nuestro grupo se va a posicionar en contra de los puntos que nos trae aquí el equipo de gobierno. Por una razón bastante sencilla, que es lo que hemos venido denunciando en los últimos años. Y es que esto que nos traen ustedes aquí hoy, el préstamo para adherirnos al fondo de ordenación, para pagar las sentencias judiciales, por una parte y por otra parte, por los acuerdos extrajudiciales con recortes, lo que supone es una constatación de que ustedes llevan siete años engañándonos a la corporación, bueno, al que se quiera engañar, evidentemente, y a la ciudadanía, cuando año tras año ha anunciado que los presupuestos municipales estaban equilibrados. Cuando a alguien se le pregunta qué es un presupuesto municipal equilibrado, por lo normal que diga es que los ingresos que se prevén que se van a obtener son suficientes como para abonar los gastos que se prevén que se van a tener, los gastos habituales, evidentemente. Como es evidente también que el pago a recorte, que es la empresa concepcionaria de Parque y Jardines, no es un maremoto, ni un terremoto, ni un tornado, ni un designio divino que ha venido de la nada, es decir, que todo el mundo sabe que recorte es una cantidad fija, constatable y conocida previamente, año tras año, de lo que se va a abonar. Cuando ustedes han venido diciendo que los presupuestos estaban equilibrados, era porque suponían ustedes, o nos querían hacer creer a nosotros, que había suficientes ingresos como para pagar a recorte todos los meses. Cuestión que, evidentemente, es mentira, porque si se le pagara recorte todos los meses, no nos traerían ustedes aquí 18 millones de euros de deuda desde el 2014 hasta la actualidad, más de 800.000 euros que el año pasado, por esta fecha aproximadamente, también metimos de recorte en el fondo de ordenación. Es decir, que ya estamos hablando de casi 19 millones de euros que ustedes no han pagado a recorte durante estos años porque los presupuestos no están equilibrados. Intentar ocultar la realidad a base de fotogenia y de fiesta, un flaco favor que le estaban ustedes haciendo a este municipio, a este ayuntamiento. Ya se lo hemos advertido en muchas ocasiones, nosotros y otros grupos de la oposición, este ayuntamiento tiene un problema de ingresos, y aquí tenemos la prueba evidente, lo que nos traen ustedes aquí hoy, y los ingresos de este ayuntamiento no son suficientes para afrontar los gastos que sí necesita, el mantenimiento de los parques, mantenimiento de los jardines, la limpieza viaria, lo básico que tiene un ayuntamiento es servir a los ciudadanos que pagan sus impuestos. Hasta que no afrontemos ese problema de los ingresos que tiene este ayuntamiento, lo que estamos haciendo es mandar patadones hacia adelante, es decir, refinanciar deuda, convertir deuda a corto plazo, a largo plazo, pero eso no se puede mantener de forma indefinida, en algún momento tendremos que afrontar. Ya le hemos dicho en más de una ocasión, le hemos hecho algunas propuestas, como por ejemplo rescatar el servicio de recaudación, nos ahorraríamos dos millones de euros al año, que es lo que se queda de diputación por gestionar este servicio, convertir el servicio de parques y jardines y otros que están privatizados en público, que nos ahorraríamos el IVA también, y a lo mejor así, y también lucha contra fraude fiscal, evidentemente, y la recepción de un montón de zonas de la ciudad que están ahora mismo sin recepcionar y que, por lo tanto, no pagan la mayoría de los impuestos que deberían pagar, porque no están recepcionadas, no reciben servicios municipales, tampoco pagan todos los impuestos. Por lo tanto, nosotros no vamos a avalar la política suya de esconder la cabeza y a ver cómo sale mañana el zoporante que era. Esto es una cosa que hay que afrontarla ya y no podemos continuamente dejar de pagar gastos corrientes de proveedores habituales de este ayuntamiento y continuamente convertirlo en préstamos a largo plazo, porque algún día los bancos van a querer cobrarlo todo de golpe y, entonces, sí que vamos a tener que cerrar este ayuntamiento. Gracias. José Luis, don Ignacio, por favor. Sí, buenos días. Otro año más nos traen este equipo de gobierno una solicitud de adicción al fondo de ordenación. Este año es para pagar la ejecución de sentencias firmes. Son 18 millones para recortes, 700.000 euros para Ibercaja y 322.000 para la antigua concesionaria del servicio de cementerio. A nosotros nos gustaría saber qué parte proporcional de estos más de 19 millones son para pagar intereses de demora y costas de los procesos judiciales por no haber pagado en su momento, por una mala gestión de este gobierno local. Nos gustaría saber cuántos procesos judiciales tiene abiertos este ayuntamiento de esta índole. O sea, cuántas sentencias firmes van a tener que pagar los ajecireños por una mala gestión de este equipo de gobierno. Si hablamos de deuda viva, ya lo ha comentado anteriormente otros compañeros, a 1 de enero teníamos 176 millones, le tenemos que sumar los 23 y medio que proponen hoy, más lo que se debe a los proveedores, más la reclamación de Nauta G, que estamos hablando entre 6 y 8 millones, más el resto de reclamaciones de casos judiciales, más el derribo del parque en Escalinata, el coste del derribo del parque en Escalinata. No sabemos hasta dónde nos va a llevar este equipo de gobierno. Señor Fernández, usted está endeudando o hipotecando a Neciras de por vida. El plan de ajuste que usted nos presenta hoy no se lo cree nadie, por lo que está pidiendo a voces una intervención del Ministerio de Hacienda. Le pedimos que reconduzca la economía de este ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Don Ignacio, don Alejandro, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, a la corporación, al público presente y a quien nos pueda ver por televisión. Una vez más nos encontramos con otro fondo de ordenación, es decir, una patada hacia adelante. La política financiera de vuestro equipo de gobierno está llevando al ayuntamiento a un callejón sin salida. A este pleno extraordinario traen básicamente trampas a las que siguen sometiendo a las cuentas públicas para hacer frente a la vergonzosa morosidad del Ayuntamiento de Algeciras, porque no sois capaces ni de pagar las amortizaciones ni de pagar a las empresas que ofrecen un servicio que se convierten en sentencias judiciales luego. No traten de enmascarar esta operación con vuestros eslóganes sobre la bonanza económica de la ciudad, porque detrás de todo esto únicamente se esconde una nefasta gestión económica que nos lleva a la ruina, a los ciudadanos y ciudadanas de Algeciras y a las corporaciones que tendrán que asumir vuestro desastre financiero. Además, vuestro discurso contra la también desastrosa gestión del Gobierno socialista está cada vez más caduco. Piden dinero para hacer frente a la deuda con recorte, que son los 18 millones de euros que nos han pagado bajo vuestro mandato. Con estas maniobras lo único que están haciendo es seguir endeudando al ayuntamiento y vendiendo sus competencias al Gobierno estatal, dejando al municipio sin capacidad de maniobrar ni de gestionar los problemas de los vecinos y vecinas de Algeciras, que es a lo que se deberían estar dedicando desde hace mucho tiempo, en lugar de seguir inflando este problema que nos va a estallar a todos en la cara. Y fiel ejemplo de ello es la refinanciación de la cuota de los fondos de 2015 y 2016. No paran ustedes de pedir dinero. Esa es su única política económica, la única que han llevado a la práctica desde que gobiernan Algeciras, endeudar y más endeudar, para que el problema se lo queden los gobiernos posteriores. Y detrás de tantos fondos de ordenación o plan de pago a proveedores, nos seguimos encontrando siendo el séptimo ayuntamiento de más de 100.000 habitantes del Estado español con más deuda y el tercero que más tarda en pagar a sus proveedores. Es decir, detrás de esta nefasta política económica, lo que tenemos es un ayuntamiento que no gestiona, un gobierno municipal que no gobierna y una ciudad cada vez más abandonada. Por culpa de este desastre económico al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, tenemos el dudoso honor de ser también uno de los municipios con menos gasto social del Estado español. No se dedican ustedes a los problemas de la gente ni a invertir en la ciudad. Llevan ustedes muchos años convirtiendo al ayuntamiento en un ente inútil que no resuelve los problemas de los ciudadanos porque no destinan esfuerzo a la ciudad y únicamente hacen tapar el desastre económico con deuda y más deuda. Las mentiras de sus discursos pueden verse muy claritas en el plan de ajuste. Dicen una y otra vez que faltan personas en el ayuntamiento, pero la realidad es que ya han planteado reducir gasto en personal hasta 2020, al menos, y eso claramente va a repercutir en la ciudad, en los servicios y a la respuesta que tiene que dar el ayuntamiento a ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, el pago de pasivos financieros seguirá aumentando en los siguientes años. En el plan de ajuste se plantean 10 millones en 2020, 15 millones en 2021, 19 millones y medio en 2022 y 19 millones en 2023. En total estamos hablando de 65 millones solamente en pasivos financieros que va a tener que pagar el siguiente equipo de gobierno, que con los nuevos fondos y los periodos de carencia seguramente serán más. A todo esto la intención de seguir subiendo los impuestos, usando el esfuerzo y sudor de la gente para intentar disimular vuestra ausencia de gestión. Y esta subida tributaria que ustedes impulsan supone más de 2 millones en 2019 y hasta más de 10 millones en 2032. Y en ningún momento plantean ustedes que la subida de impuestos sea progresiva para el que más genere pague más, sino una subida por igual. Es la consecuencia de haber vendido las competencias al Ministerio de Hacienda. Bueno, realmente una más, porque la consecuencia más notable de haber perdido las competencias es lo expuesto en el concepto de inversiones reales para gestir en los próximos años, donde en el plan de ajuste viene tipificado que será solamente de unos 2 millones de euros por año. Es decir, una inversión real de apenas 16 euros por habitante por año. Pero aún sin que os parezca poco, 16 euros por habitante al año, ya ponéis las medidas de ahorro que no planteáis ejecutar un millón de los dos planteados. Así que al final nos quedamos con una inversión de solamente 8 euros por habitante en Ajecira. Sin duda, la ciudad merece otra cosa. Lo que ustedes traen a este pleno no es admisible. Vuestra única política va de esto, de endeudar y engordar el problema hacia el futuro. La única salida, y se lo hemos dicho en muchas ocasiones, la ha dicho Izquierda Unida antes también, pasa por un nuevo modelo de financiación local y la necesidad de solucionar los problemas de recaudación. Ya esto mismo lo decían ustedes en el plan de ajuste que mandaron para el Fondo de Ordenación de 2015 y la realidad es que no han hecho absolutamente nada. Hay una manera de hacer política económica en la que ustedes no están dispuestos. Los ayuntamientos pueden ingresar más dinero y dar respuesta a los ciudadanos. Los ayuntamientos pueden volver a ser entes útiles para los ciudadanos y ciudadanas. Pero frente a este desafío, ante el que ustedes dan la calle por respuesta, se limitan a seguir generando problemas y convirtiendo a las arcas de este ayuntamiento un desastre que ya está empezando a ser conocido a nivel nacional. Por tanto, hoy nosotros volvemos a votar que no a este nuevo fondo de ordenación. Gracias, don Alejandro. Don Fernando, por favor. Buenos días a todos los presentes, a la corporación, al público. Para resumir mucho, lo que aquí ocurre es que ustedes nos proponen pedir préstamos para pagar amortizaciones de otros préstamos y pedir préstamos para pagar las deudas que ustedes mismos han generado mientras están en el Gobierno, en su segunda época de Gobierno. Y hoy plantean pedir unos créditos por valor de 23 millones de euros. En pocas palabras, son nuevas hipotecas. Bueno, lo habrán gastado en caprichos para el alcalde. ¿Dónde están esos gloriosos superávis que nos anunciaban al cierre o que nos anuncian al cierre de cada ejercicio económico? Hoy, los ciudadanos de Ajeciras no podemos contar con nuestro ayuntamiento en la prestación de servicios básicos y de calidad. No está el ayuntamiento en eso. Ustedes se han dedicado al engaño y a los faroles, a las fotos, a la propaganda y hay muchos y serios problemas en Ajeciras. Hay problemas de limpieza, faltan agentes de seguridad, faltan políticas sociales, no hay incentivos para la creación de empleo, los servicios directos al ciudadano empeoran porque se está rebajando la plantilla, pero tampoco hay una inversión en tecnología que supla esa falta de trabajadores. En definitiva, poco han hecho y poco se espera de ustedes ya, porque las inversiones, además, hoy las hacen fundamentalmente la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los fondos europeos. Y ya vamos para ocho años, ocho años, y digo en la segunda época de gobierno, porque ustedes ya suman más de dieciocho años en el gobierno municipal de Ajeciras y fundamentalmente también en su gestión económica. O sea, que aquello de la gerencia se lo hacen ustedes mirar con ustedes mismos. Ahora están en la carrera para aparentar que van a hacer lo que no han hecho en todos estos años. Y esa es la carrera de los perdedores, la carrera de los malos estudiantes. Y nosotros creemos que ustedes llegan tarde, llegan muy tarde a este hecho. Y el problema también es que no tienen ya credibilidad, sobre todo cuando hablamos de economía municipal. Los niveles de deuda municipal crecen con ustedes en el gobierno municipal. Ustedes no solo han conseguido situar a Ajeciras en el liderazgo de los ayuntamientos de toda España que más tardan en pagar a los proveedores cuando pagan, sino que además nos han situado en el liderazgo del ranking comarcal en niveles de deuda viva. Ajeciras con 176 millones de una deuda viva a 31 de diciembre de 2017, que ahora se va a incrementar en otros 19 millones de euros. Por delante, por supuesto, de la línea y de los barrios. Esta es la realidad en un gráfico de lo que es su política. El periodo medio de pago podrá reducirse en los próximos meses de 2019 de cara a las elecciones municipales. Pero eso será una cortina de humo ante la cita electoral, porque nuestro principal problema, hoy y lo será también mañana, será afrontar esa deuda. Cada día mayor con los bancos. Y no tienen credibilidad. En los últimos nueve meses, en concreto, ustedes han dado hasta tres cifras distintas de la deuda viva que tiene este ayuntamiento a 31 de diciembre de 2017. Cuando presentaron el proyecto de presupuesto 2018, nos dijeron que la deuda viva al cierre de 2017 sería de 171 millones de euros. Fue una revisión muy equivocada. Cuando en enero de este año de 2018 nos presentaron el informe del plan de ajuste correspondiente al último trimestre de 2017, nos dijeron que al cierre de 2017 la deuda viva no había superado los 170 millones de euros. Otra mentira más. Y cuando en mayo de este año de 2018 nos presentaron la liquidación definitiva del presupuesto de 2017, nos dijeron que la deuda viva era de 174 millones de euros. Otra falsedad. La deuda viva, 31 de diciembre de 2017, lo dice el Ministerio de Hacienda en un informe publicado el 20 de julio pasado, está en 176, casi 177 millones de euros. Y solo hablamos de la deuda con bancos, a la que luego habrá que sumar lo que quede de deuda comercial, que son unos 38 millones de euros, y otros 20 que puedan deberse en subvenciones y ayudas que también se deben. O sea, que la deuda del Ayuntamiento con ustedes, en la Alcaldía, alcanza ya los 234 millones de euros aproximadamente. Y a esa cifra habrá que sumar en algún momento, y son ustedes los que han sacado a relucir el tema de los aparcamientos, el caso de las cainatas. Ese parque en subterráneo que pusieron en marcha cuando gobernaron con el Partido Andalucista, en su larga y dañina primera época de gobierno municipal, en la década de los 90 y primeros años de 2000. Por cierto, yo sí quiero decir una cosa, en el tema de las cainatas han vuelto a ser muy desleales con esta corporación y con todos los aecileños. Y lo han sido porque nos han escondido a todos nosotros y a los aecileños que había una petición de la empresa Nautaje para cesar en el contrato de concesión del aparcamiento. Y lo escondieron cuando debatimos en mayo pasado el acuerdo con los vecinos. Deberían habernos informado de eso. Nos hemos tenido que enterar por la prensa, como de tantas otras cosas que ocurren en este ayuntamiento con ustedes en gobierno. Es otra deuda millonaria que habrá que afrontar, fiel heredera de ese urbanismo especulativo y dañino que ustedes impulsaron con el PA. Ustedes impulsaron con el PA. Luego ha habido otras personas que han tenido alguna responsabilidad del gobierno en este ayuntamiento y que en la justicia tendrán que solventarse su situación. Y estamos confiados en que se solventará bien, seguramente. Pero la verdad es que todo ese problema arranca de su etapa de gobierno. Y las deudas que nos quedan todavía por conocer y por asumir. Y que en algún momento habrá que pagar. Las carencias no van a ser eternas. Van para ocho años ya en su segunda época de gobierno municipal. Y ustedes siguen fiando a bancos el pago de los servicios corrientes. Las preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Quién puede asegurar que se van a pagar de ahora en adelante y al día todas esas concesiones? ¿Quién nos puede asegurar que no se van a acumular más deudas? ¿En qué han gastado el dinero que deberían haber usado en el pago de esas concesiones en su momento? Y que solamente en el caso de recorte va de 2014 hasta hoy en 18 millones de euros. ¿En qué se han gastado todo ese dinero? ¿Cuántas reclamaciones judiciales o préstamos bancarios nos quedan por conocer? A ustedes ya no les puede creer casi nadie. Esa es la verdad. Porque han dicho tantas cosas y han prometido tantas cosas. A la vista está. Su tiempo se agota. Los ciudadanos sufren a la puerta de sus casas. En problemas de toda índole. En su bienestar diario. Y todo ello por su nefasta gestión. Por eso nos van a contar con nuestro apoyo en lo que son resultados de su nefasta gestión económica. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Está usted equivocado. Está usted errado. Dice que la empresa UTAG se ha presentado en escrito, me dice la Secretaría General, así lo he pedido para que me lo confirmase por las fechas, que ha sido posterior a todo lo que debatimos allí. Hasta ahora en el tal Mascalinata lo que hay claro es que los alcaldes socialistas están siendo condenados. Luego, esa es la verdad verdadera. Los alcaldes socialistas están siendo condenados y ustedes intentan emarranarlo todo para desviar la atención de que esos alcaldes socialistas son los que la justicia los está haciendo culpables de esa situación. Y usted está en toda esa historia detrás. Don Luis Ángel Fernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad que no me causa ninguna sorpresa sus intervenciones. Ya les digo que cuando llega la Junta de Andalucía se acoge al Fondo de Ordenación la Junta con el apoyo de Ciudadanos y que los ayuntamientos, 42 de todos los partidos políticos, pues lógicamente optan por una solución que no incrementa la deuda, que eso es falso, la deuda continúa igual, sino que lo único que supone es que vamos a tener mejor financiación y que vamos a pagar menos intereses por esa deuda. Yo le agradezco el voto a la concejal Elena Vaz y decir, bueno, la siguiente intervención, la verdad es que es tan insostenible que se ha dicho ¿Pueden embargarse las cuentas de un ayuntamiento? Hombre, se supone que usted es licenciada en Derecho. Las cuentas de un ayuntamiento no se pueden embargar. O sea, lo prohíbe la ley. O sea, se lo digo porque es lo más sensato que ha dicho de todas las barbaridades que ha dicho y realmente, pues mire, debería usted saber, como licenciada en Derecho, que las cuentas de los ayuntamientos son inembargables. Las de todas las instituciones públicas. Mire, la deuda viva. También se han dicho, la mentira más gorda la ha dicho el señor Silva, pero han dicho ustedes muchas mentiras, pero ustedes leen los periódicos para lo que les interesa, pero no leen los periódicos para lo que no les interesa. Ahora, mire, les voy a enseñar uno, que es el Europa Sur, y les cito. Los barrios del municipio de Cádiz con mayor deuda viva por habitante. Aquí vienen los datos del Ministerio de Hacienda, esos 176 millones que usted alude. Pues bueno, los 176 millones de Algeciras suponen una deuda viva por habitante de 1.460 euros. La misma que tiene Cádiz, pero justo la mitad que la que tiene la línea, que anda en 2.350, con 150 millones de deuda viva. Y supone un tercio de la que tiene Jerez, que tiene 638 millones y una deuda por habitante de 3.500 euros. Y la sexta parte de la que tienen los barrios, 6.195 euros por habitante, 6.195 euros por habitante, con una carga total de 144 millones de deuda bancaria. Por lo tanto, señores, ese alarde de alarmismo que ustedes hacen ya no se cae, no se sostiene con los datos en la mano. Porque un ayuntamiento que está igual que el de Cádiz, pero que debe un tercio que el de Jerez, o la sexta parte del de los barrios, evidentemente no es un ayuntamiento que carezca de solvencia, sino todo lo contrario. Que el señor Silva hable de hipotecas, hoy me he traído algún papelito más, como hay más mesas. Mire, los señores de Ciudadanos y los de Algeciras, si se puede, evidentemente no saben lo que es o lo que era una toma de razón. El señor Alcántara y el señor Silva, evidentemente sí saben lo que es una toma de razón con la diputación. Y me he traído una, firmada por el señor Barranco, del acuerdo plenario que se adoptó el 5 de febrero del 2010, donde se decía a la diputación que del anticipo que nos dieran todos los meses, nos pignoraran para pagar la deuda que entonces se tenía con GSC, que es el anterior recorte, que no eran 18, entonces se debían 23. Y la solución que daba, y eso sí es hipotecar el ayuntamiento, era decirle a la diputación, tomen ustedes razón y todos los meses descuéntenme una parte del anticipo para pagar. ¿Saben ustedes cuánto tocaba pagar este mes? Se lo voy a decir, en concreto, 711.210 euros. El anticipo de diputación en aquel momento estaba en 2 millones, en este momento está en 3.300. Porque la recaudación, lentamente, pero está incrementándose. Bueno, pues resulta que solo en esta operación ya había que pagar todos los meses, no pagar, perdón, nos retenían de ese anticipo 700.000 euros y otro tanto por el de Urbacer. Entonces se nos ponía casi en un millón y medio. Es decir, no teníamos derecho prácticamente a nada. Eso sí era hipotecar. No hipotecar no, masacrar a un ayuntamiento y tener absolutamente, a base de tomas de razón, condicionada a todas las comprobaciones anteriores. Mire, fiesta es algo que no se lo vamos a aceptar por algo muy elemental. Porque este es el ayuntamiento más austero de toda la democracia. Con mucha diferencia el más austero. Este ayuntamiento gasta 100 millones de euros al año cuando aquí se han gastado 170 millones de euros al año. Aquí, cuando viene algún artista, viene por lo que cobre en taquilla. Ustedes pagaban 100.000 euros a los King Africa, a los Luthier, a todas, a todos, sí, sí, a todos los que trajeron. Venían a golpe de talonario. Venían a golpe de talonario. Nuestras fiestas son gratis. Las suyas son a golpe de talonario. Y no les voy a contar ahora, porque ya no me quiero ni meter en eso, en el tema de las comilonas y el despilfarro generalizado que teníamos en este ayuntamiento. Hasta visas tenían ustedes. Que es algo que, evidentemente, lo hemos descabalgado. Por lo tanto, lecciones de austeridad a este equipo de gobierno, ninguna. Porque es el equipo de gobierno con más austeridad. Pero, además, es que no había otra política. Nosotros no somos austeros por definición. Es que, cuando arrancamos, el ayuntamiento sí estaba en bancarrota, con más de 250 millones de euros de deuda. Con estas tomas de razón en diputación que ignoraban la práctica totalidad de los ingresos del ayuntamiento. No teníamos de dónde recibir ingresos. Y no quedaba más solución, no quedaba más solución que hacer esa política de austeridad, rebajar los presupuestos de 175 millones a 101, que ha sido este año. Y por eso, y por eso, todos los datos son buenos. Todos. Remanente de tesorería, que lo usaba mucho el señor de Ciudadanos, el señor Holgado. Mire, en el 2011 eran 105 millones negativos. 105. Este año lo tenemos en 14. Ya sé que el señor Silva, los informes técnicos, dice que son todos falsos y que todo es mentira. Por cierto, no ha pedido usted perdón por la última sentencia que ha vuelto a perder con el asunto donde también los informes técnicos no valían nada y usted llevaba razón con el tema de los asesores políticos. Pues no llevaba razón. Pide usted perdón. Y todas aquellas cosas que nos dijo, desde antidemócratas a oscurantistas, a no sé cuántas barbaridades más. Me he traído el acta de pleno y dijo usted lo menos 17 seguidas. Pues por lo menos, diga usted, pues mire usted, no llevaba razón. Llevaban razón los técnicos, una vez más. Llevaban razón los técnicos y así lo ha dicho el contencioso administrativo. Le preocupa usted mucho el tiempo que llevaba en política. Diga, mire, lo malo de estar en política es que si uno tiene el apoyo ciudadano, pues mire, hasta donde llegue ese apoyo ciudadano. Y nosotros estamos en política, pues cada vez con más votos. Cuando usted dice, sí, sí, cada vez con más votos. El que no tuvo ningunos votos fue usted. Usted sí tuvo los menos votos que tuvo el Partido Socialista en toda su historia. Los menos votos. Y dos meses antes habían sacado ustedes, con Susana Díaz, había ganado las elecciones en Algeciras y dos meses más tarde se quedaron ustedes en el peor resultado de la historia de Algeciras. No sé si tuvo algo que ver usted, pero evidentemente si la credibilidad se mueve en motos, la suya bajo mínimos. La suya bajo mínimos. Mire, en el último año que las cuentas están equilibradas es una obviedad. Dice usted, ¿por qué se han desfasado? Mire usted, porque ha habido que afrontar gastos extraordinarios que no estaban previstos. Claro que sí, claro que sí que ha habido que afrontarlos. Le voy a dar algunos datos, le voy a dar algunos datos. Nosotros hemos tenido que afrontar cinco millones de euros de subvenciones de la Junta que no estaban previstas. Se pidieron para una jefatura local, para un puesto y un mirador de aves en el estrecho. Se pidieron para un velódromo y se gastaron en otra cosa. Pero quien los ha devuelto es este equipo de gobierno, que ha tenido que asumirlas. Nos hemos desfasado también porque ha habido que asumir y pagar siete millones procedentes de la barriada del arroz. También. Y nos siguen llegando sentencias, y nos siguen llegando sentencias, pues mire usted, de las GAE. Esos conciertos en los que había que pagar cachés, pues no se le pagaba a la ESGAE. Pero claro, las sentencias al final, después de ocho años, quien las está teniendo que pagar es este equipo de gobierno con todo el dolor de su corazón. Porque tenerle que pagar a la ESGAE por los conciertos que ustedes hicieron, pues evidentemente no es plato de buen gusto. Y no está previsto en un presupuesto una sentencia de este tipo, como no estaba previsto en las subvenciones del balonmano del 2008. 250.000 euros se le daban a un equipo de balonmano de subvención. Luego no se le pagaba, el balonmano desaparecía, pero luego, evidentemente, como están aprobadas, van al juez y hay que darlas. Y eso es lo que produce, eso y muchas cosas más, es lo que produce, evidentemente, desfases que son menos. Hemos estado, ¿por qué no comparan con el año pasado? El año pasado estábamos en 42 millones de deuda comercial, en este año estamos en 35, hemos recortado 7. Ustedes que hablan del PMP, mire usted, el año pasado estábamos por estas fechas en 410, los últimos, que también me lo he traído, esta vez me he traído yo el pantallazo de Hacienda, como siempre me lo sacan, ya menos. Estamos en 365. Estamos en 365. Y esperen ustedes a octubre, bueno, vamos a ver, son 40 días menos de los que estábamos el año pasado. No, es para contestarles que las cuentas sí están equilibradas, porque si no, no se podrían llevar a cabo estas cuestiones. Deuda bancaria, ¿qué hablan de deuda bancaria? La deuda bancaria de largo plazo, que eran 86 millones, y ahí parece que ya tenemos consenso en la cifra, en este momento son 43. Hemos pagado 43 millones de euros de deuda bancaria a pulso. Las operaciones de tesorería estaban en 25 millones y ahora están en cero. Si es que, de verdad, cuando se ha cogido un ayuntamiento de verdad en bancarrota y de verdad arruinada la situación actual, que es similar a la del conjunto de ayuntamientos de la provincia y la mitad mejor que la de la línea y un tercio mejor y tres veces mejor que la de Jerez y seis veces mejor que la de los barrios, pues evidentemente cuando se ha venido, además, durante la crisis política, crisis económica, perdón, mayor, económica fundamentalmente, mayor, luego me va a explicar eso de las tomas de razón. A ver si… Venga, a ver cómo se… Fíjese qué credibilidad tenía ese equipo de gobierno, el suyo y el del señor Silva, que para que un proveedor les hiciera caso, tenían que ir a la diputación a que les diera un anticipo y a tober una toma de razón, lógicamente, al año 2020, 2030 y al 2040. O sea, era una credibilidad extraordinaria la que tenía ese equipo de gobierno. Bueno, miren, es que cuando ustedes pretenden dar lecciones y uno sabe perfectamente de dónde viene, pues la verdad es que es muy lamentable. Es decir, Algesa, lo hemos hablado, Algesa tenía todas las cuentas embargadas. A las empresas públicas sí se le pueden embargar las cuentas. A las empresas públicas sí, a los ayuntamientos no. No. Y, de hecho, tenía embargada un millón y medio de hacienda, tenía embargada un millón y medio de hacienda y tenía las cuentas bloqueadas. Esa era la situación de Algesa. En quiebra. En quiebra estaba en Algesa también, estaba por debajo de un tercio de su capital social. También estaba en quiebra. Y, hombre, si hablamos de la barriada del arroz, todo el Consejo de Administración también tenía las cuentas embargadas porque ahí hubo hasta petición de responsabilidades personales y económicas al Consejo de Administración. Por lo tanto, hombre, decir que esa situación la hemos empeorado, pues, mire usted, no. O sea, mire usted, no. Esa situación se ha aliviado a lo largo de estos años muchísimo. Y recurrir al fondo, repito, es algo que es una mera cuestión de coherencia. O son ustedes distintos a los de Partido Socialista de Jerez. O son ustedes distintos a Susana Díaz. Quien se equivoca es Susana Díaz, que lo que ha pedido es que se incrementen los fondos, precisamente, de financiación con cargo al Fondo de Ordenación. Si hasta el señor Sánchez ha pedido que le aumenten el techo de gasto. Ha pedido al Parlamento que le aumenten el techo de gasto. Todo el mundo desea más financiación. Porque, además, creo que en estos momentos unas etapas que nos colocaron, precisamente, en la ruina a este ayuntamiento y al conjunto de este país, gracias a unas políticas acertadas, se ha salido en la ruina, tanto en el Ayuntamiento de Algeciras como en el conjunto del país. Y en estos momentos, pues mire, ustedes somos el país que más crece de Europa. Y en estos momentos nos queda por liquidar, en octubre ya, para que dejen de hablar del PMP, y nos pongamos con un PMP, evidentemente, dentro de los topes legales. Porque reducir lo vamos reduciendo. Pero es verdad que nos gustaría con más ritmo. No hay, no hay, repito, no hay ni un solo dato peor, ni un solo dato peor que los que teníamos hace siete años. Y, desde luego, lo que sí está claro es que nuestros datos, comparativamente con el conjunto de ayuntamientos, conjuntos de ayuntamientos, revisten y resisten cualquier comparación. La que no lo resistía es de dónde venimos. Pero en estos momentos ya nos hemos puesto en unos niveles, porque estábamos peor que los barrios, pero ya nos hemos puesto en unos niveles que, evidentemente, nos permiten mejorar todas las políticas. Hay muchas cosas que se han dicho que no son verdad, que si tenemos poco gasto social siempre es mejorable, pero si tenemos más gasto social que nadie, más gasto social que nadie, más incluso que Cádiz. Con Nautagés, otra vez vuelven a hablar de Nautagés, mire, Nautagés por lucro cesante ya ha perdido dos pleitos. Dos pleitos. El del no parking de Fuerzas Armadas, que no se hizo nunca, y pidieron, me parece, que 15 millones de lucro cesante, y lo perdieron. El SWAT del Santander nos pidieron 15 millones, pues también lo perdieron. Las oficinas de la escalinata de Nautagés también pidieron lucro cesante por aquellas oficinas, y también lo perdieron. Pues mire usted, y lo perdió el parque cementerio y lo ha perdido el Grupo Ruiz. Es decir, el lucro cesante no es una cosa que se conceda siempre, tienen que darse unas características que, en este caso, desde luego, no se dan. Ahora, reclamar, evidentemente, pueden reclamar lo que le da la gana. Y por ahora nada más, lleva usted razón, señor alcalde. Segundo turno de intervenciones, doña Elena Abad, doña María José Jiménez. Gracias, alcalde. Bueno, yo simplemente voy a hacer dos preguntas y voy a dar datos. En principio estamos hablando de datos, porque lo que señala es cómo estábamos y cómo estamos ahora, y sin embargo, el Ayuntamiento de Algeciras va detrás de Jerez, en la provincia de Cádiz, como segundo municipio gaditano con más deuda contraída con los bancos y las cajas, ya no cajas, bancos. La deuda viva, por poner una cifra, vamos a hablar del 2015, la deuda viva en el 2014 se quedó en 169. Ahora ya vamos por 176 más lo que acumulemos ahora. El pago medio a proveedores estaba en unos 225 en 2015 y ahora vamos por 370. Pregunto, los datos son datos, los puedes coger como quieras, pero lo que yo digo es que la economía de este Ayuntamiento está rota. Y si no lo vemos es que no queremos verlo, porque, vuelvo a repetir, la deuda viva se incrementa y, sin embargo, seguimos teniendo deudas con proveedores. Y pregunto, que eran las preguntas que anunciaba al principio, ¿cuántas facturas quedan sin reconocer? ¿A cuántos proveedores no le pagamos? ¿Qué es lo que le debemos? Porque es que no lo sé, porque está hablando de 35 millones de deuda comercial, pero yo no sé si es real o hay más. Y luego, ¿estamos preparados para las sentencias judiciales que puedan venir? Porque, por lo visto, como nos toman por sorpresa, todos son sorpresas. Hoy, que nos viene de esta sentencia judicial tantos millones, de esta otra tantos millones, y no lo teníamos previsto. Es obvio que no puede saber la cantidad, pero es obvio que si lo que hacemos es pegarle patadas en los tribunales, a instancias superiores, para atrasar el pago de esa deuda, tarde o temprano vendrán. Y lo tenemos que tener previsto. Con lo cual, yo lo que estoy hablando son de realidades. Y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando que sea este equipo de gobierno en concreto el que haya creado esta deuda. Yo lo que estoy hablando es que este ayuntamiento no se ha gestionado bien en muchísimos años. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque yo acabo de llegar. Pero un poco más o menos es lo que leo en las cuentas. Y las cuentas nunca han sido saneadas, al contrario. Por lo tanto, dole decir que está todo equilibrado, que todo va bien y que no se ve lo bien que se hace en este ayuntamiento, pues no lo sé. Gracias, alcalde. Don José Luis, por favor. Señor Fernández, le voy a explicar lo que está usted pidiendo la explicación, pero que usted lo sabe perfectamente, no hace falta que yo se lo explique. Pero, evidentemente, comprometer los ingresos corrientes para pagar gastos corrientes, pues es lo normal. Lo que no es normal es que usted los ingresos corrientes continuamente los transforme en plástamos a largo plazo, que es lo que está haciendo. Lo de pagar que usted ha pagado sentencia, que sentencia ha pagado usted. Usted no ha pagado ninguna. Las están convirtiendo todas en préstamos a largo plazo, que es lo que se hizo aquí el año pasado. En el año pasado, en el fondo de ordenación fue donde pasaron lo de la barriada del arroz, lo de la subvención de malos manos. Todo eso ha ido a préstamos a largo plazo a través del fondo de ordenación. Por lo tanto, pagarlo no lo ha pagado. Lo que pagarán en generaciones futuras y futuros ayuntamientos serán los que pagarán las deudas que están ustedes dejando aquí. Igual que la que dejaron, por ejemplo, la de Urbacer. Que reconoce que Urbacer fue una cantidad bastante cuantiosa la que dejaron ustedes cuando estuvieron gobernando anteriormente en este municipio. Porque esto aquí, la partida no empieza cuando uno llega. Empezó a hacer muchos años y ustedes dejaron 40 millones de euros de deuda con Urbacer, de los cuales 27 lo pagaron con el Fondo de Plan de Pago de Proveedores en el año 2012. Bueno, lo pagaron y ahora están en préstamos, que es lo que aumenta la cantidad de préstamos. Y no cambie más las cifras, no intente enturbiar y confundir a la gente. Usted no ha reducido la deuda. La deuda la han convertido en deuda a largo plazo. Con el Plan de Pago de Proveedores convirtieron la deuda comercial a largo plazo y convirtieron los créditos a corto plazo, los convirtieron también a largo plazo. Menos dos o tres que amortizaron. Bueno, amortizaron porque los bancos ya no le daban crédito. Por lo tanto, ese es el problema, es el lastre que tenemos. Y acecarse en no reconocer que estos presupuestos, todos, los de 2012, 2013, 2014, hasta ahora, no están equilibrados, es un error por su parte. Porque es que usted mismo aquí, con lo que nos está trayendo hoy, está reconociendo negro sobre blanco que los presupuestos no están equilibrados. Porque si estuvieran equilibrados, con los gastos, con los ingresos corrientes que tiene este ayuntamiento, que son conocidos, porque sabemos lo que vamos a ingresar más o menos de tasas y de impuestos, y lo que se va a ingresar por parte del Estado y por parte de la Junta de Andalucía, no somos capaces, o no son capaces ustedes, de pagar los 500.000 euros al mes que se deben pagar por el mantenimiento de los parques y jardines de esta ciudad, es constatar que la realidad es que estos presupuestos no están equilibrados. Y hay preguntas en el aire como, evidentemente, si estos 18 millones de euros que no han pagado ustedes en estos cuatro años, en estos últimos cuatro años, ¿qué han hecho con ellos? Porque en la ciudad no han recibido inversiones, en las calles por 18 millones de euros. Porque si usted me dice, no, mira, es que no le hemos pagado el recorte, porque hemos afaltado todas las calles y hemos cambiado todos los contenedores y hemos cambiado todos los autobuses de la ciudad con estos 18 millones de euros. Entonces, yo hasta le voto a favor de esto. Pero es que eso no ha pasado. Está pasando realmente todo lo contrario. Las calles cada vez están peor, los contenedores lo van a cambiar, porque ya la reclamación popular por parte de los vecinos de que los contenedores son inservibles, faltan cantidad de contenedores y muchos están rotos, le están obligando a sustituirlos. Y después el resto de inversiones no se están llevando a cabo, porque después del plan de invenciones de los presupuestos, pues vamos a ser realistas, señor Fernández, las liquidaciones de los presupuestos claman al cielo. Ustedes están ejecutando el 2, el 3 y como máximo el 4% de los planes de inversiones que presupuestan año tras año. Si eso es así, el último presupuesto de la liquidación de la herencia del urbanismo, cuando era todavía un órgano independiente, ejecutaron el 0,04% de lo que tenían presupuestado para inversiones en calle. Por lo tanto, lo que sí, evidentemente, es una cuestión que tienen todas las administraciones, y es que todas las administraciones están mal financiadas. Y por eso todas las administraciones, excepto el Estado, están mal financiadas por lo que tienen que acudir a estos fondos de ordenación y sistemas parecidos, porque es que no tienen capacidad económica para proveer los servicios que demandan la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer, que ya lo hemos dicho muchas veces, y el anterior comiendo se fue sin hacerlo y el de ahora todavía no lo ha hecho, es cambiar el sistema de financiación de los ayuntamientos, que somos Estado también. Y los servicios que prestan los ayuntamientos son la mayoría de los que reciben los ciudadanos, y por desgracia, con los impuestos municipales, las tasas municipales, no se pueden afrontar todos esos servicios. Hacen falta financiación externa por parte del Estado. Así que, una vez más, yo creo que debemos empujar todo para reclamar al Estado que se mejore la financiación local, que es una cosa que yo creo que estamos todos los grupos de acuerdo, pero no deje usted de engañarnos y decirnos que está el ayuntamiento equilibrado, porque el ayuntamiento, evidentemente, equilibrado no está. Luis, don Ignacio, por favor. Sé que usted tiene que defender lo indefendible. Compara el ayuntamiento de Adecira con otros ayuntamientos que lo están pasando bastante mal, como los barrios de la línea, pero eso no quita que este ayuntamiento esté en una situación límite. Está en la UBI, señor Fernández. Cuéntesele usted a los proveedores que un juez le está obligando a que le pague recortes, si no ni eso. Es que no le paga usted a los proveedores. 370 días y dice usted, ahora estamos en 365. No vea qué alegría le tiene que dar a los proveedores que usted haya bajado cinco días, cuando está tan disparado el periodo medio de pago. No hay colectivo social al que no le deba a este ayuntamiento alguna factura, alguna deuda. Habla usted del remanente de tesoría. Hable usted de la factura de dudoso cobro. No, usted cuenta nada más lo que le conviene. La factura de dudoso cobro que año tras año se dispara. No sabemos ya ni lo que hay en los cajones. Nos vamos a llevar una sorpresa el día que se haga una auditoría en condiciones que esto va a ser una locura la deuda que tenga este ayuntamiento. Y usted lo sabe. No engañe a los escireños. No cuente lo que le conviene. Este ayuntamiento está en una situación límite y año tras año usted está pidiendo crédito tras crédito para intentar mantener una situación insostenible. Tiene que reconducir la economía de este ayuntamiento. Gracias. Gracias. Don Alejandro, por favor. Gracias, señor alcalde. Señor Fernández, parece usted el niño que se porta mal y sus padres le van a regañar y dicen, no, pero es que fulanito se ha portado peor, ¿no?, culpando siempre a los demás, ¿no? Y lo mismo ha hecho usted en su exposición con otros territorios. En plan, es que otros territorios se portan peor. Yo creo que nosotros estamos aquí para representar a Algeciras, que es lo que ustedes están suspendiendo siempre, ¿no? Pero por hablarle de Cádiz, porque siempre gusta tanto Cádiz, al final Cádiz está bajando la deuda porque usted pone que tenemos parecida a la deuda de Cádiz, claro, la deuda que dejó el Partido Popular, que es la misma en cantidades astronómicamente más grande que la que dejó el Partido Popular, también Madrid, de la que se ha reducido 2.000 millones, ¿no? El pago a proveedores en Cádiz también ha bajado 50 días sin necesidad de ningún plan de pago a proveedores ni de convertir deuda a largo plazo, ¿no? Y lo estaba comentando hace nada José Luis, por parte de Izquierda Unida, ¿no? Los fondos tienen que tener una finalidad, ¿no? La finalidad es poder tener liquidez para que la ciudad vaya mejor, pero no es así. Han pasado ya varios fondos de ordenación, varios plan de pago a proveedores, pero ni política para la gente ni política para la ciudad. ¿Sigue usted mintiendo año tras año por la cuestión del superávit? Y la realidad, se lo decimos una y otra vez, es que realmente está aumentando la deuda viva a cambio de vender las competencias del ayuntamiento al Ministerio de Hacienda, para no hacer política social, el gasto social está entre los 10 ayuntamientos del Estado español con menos gasto social, ni inversiones, ni pagar a los proveedores, 365 días, si es un orgullo, habla bastante mal de la gestión que han hecho ustedes en el Gobierno de Algeciras. Y después, a cambio, como decimos, de vender las competencias. Se van a tener que subir los impuestos directos y las tasas, e inversión casi nula, como decía antes, ¿no? Al final, ¿qué futuro se plantea para la ciudad de Algeciras? Con la gran cantidad de pasivos financieros que se va a tener que pagar año tras año, la verdad es que se hipoteca cualquier política que pueda hacer cualquier Gobierno que vaya a venir por culpa de vuestra pésima gestión. Y lo volvemos a repetir para terminar, la necesidad es de una mejor recaudación y de un nuevo modelo de financiación local. Como decía José Luis, también se ha ido el Gobierno del Estado español después de siete años de Gobierno del Partido Popular, cuatro años con mayoría absoluta, y como diputado el señor alcalde, que parece que ha ido a Madrid a darse una vuelta, porque en ningún momento ha exigido un nuevo modelo de financiación local para algecir en los ayuntamientos, para que puedan prestar un mejor servicio a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Gracias, don Alejandro. Don Fernando, por favor. Ustedes reconocen ya la deuda viva 31 de diciembre de 2017, después de tres cifras distintas, porque no le queda otro remedio, se lo dice el Ministerio de Hacienda. Y esa deuda viva es de 176, casi 177 millones de euros. Lo más sorprendente es que usted quiere hacer virtud de que estábamos en 1.400 euros por habitante, pero que en este mismo acto usted está encausando otros 19 millones a esa deuda viva. Y nos vamos con 19 millones más 176 a una cifra que supone 1.600 euros de deuda por habitante. ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde está la virtud? Ahí está el problema, que más tarde o más temprano se tendrá que pagar. Porque, como ya se le ha dicho, evidentemente no es lo mismo fiar la deuda que ustedes han generado por no pagar lo corriente a un banco que fiarla a una institución que le da ingresos corrientes, que es la diputación. Con lo cual, ahí no hay intereses. Usted está, por muy pocos que sean, usted está llevando la deuda de recorte a los bancos y a los intereses. Y, puestos a hablar de deuda, ustedes la han incrementado. Si ustedes decían, su entonces candidato a la alcaldía y hoy alcalde, el señor Landaluce, decía que el consistorio tenía una deuda de 232 millones de euros cuando ustedes entraron en la alcaldía. 232, ¿eh?, reflejado. Palabras del señor Landaluce, 232. Y hoy esa deuda es ya de 234. Hoy esa deuda es de 234. Cualquier referencia a auditorías, las auditorías oficiales, porque ustedes hablan de unas cifras de deuda que no son sostenibles en ningún documento público. Esa auditoría que ustedes decían que iban a pagar, vamos, que iban a encargar, que ya les costó dinero a los adecideños, como ya hemos dicho muchas veces en estas sesiones de pleno, esa auditoría nunca se ha conocido ni existe. Con lo cual, las únicas referencias son las auditorías que se hicieron al cierre del mandato de 2011 por el señor Interventor, aquí presente, y que le puede dar fe de ellas. En cualquier caso, esa deuda viva es un gran problema. Es un gran problema que se traduce en la falta de servicio. Y si no se lo cuenta usted a los vecinos que están asistiendo impávidos por la noche, por ejemplo, a camineros de Algesa, que se ven obligados a darle martillazos a los contenedores para ver si encajan en los camiones. Y eso está ocurriendo en todas las calles de Ajeciras, porque los contenedores o los camiones tienen un problema. Y no da tiempo ya a reponer los 800 contenedores de recogida de basura que tienen Ajeciras. Ustedes han perdido un tiempo precioso. Ocho años han perdido en mantener y modernizar los contenedores, como tantas otras cosas. Y ese es el verdadero problema de la economía municipal. Cuando uno no paga lo corriente, cuando uno deja de invertir en lo necesario y solamente invierte en lo superfluo, en la foto, en la fiesta, que es la fiesta, pues al final el problema se traduce en eso, en servicios que no se prestan, como el de la limpieza, la seguridad, la creación de empleo, las políticas sociales, y así podríamos seguir. Esa es la realidad de Ajeciras. Y a eso decimos no. ¿Hay otra forma de hacer las cosas? Por supuesto que la hay. Con más seriedad. Organizando los pagos. Con un plan de tesorería que respete la antigüedad de la deuda, como viene planteando el señor interventor. Y destinando dinero real a pagar cosas que son muy necesarias. Y no otras que no lo son tanto. Eso es lo que nos mueve a nuestro voto contrario. Ustedes, por no hacerle caso, no le hacen ni caso a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en mayo de 2017 le hicieron una serie de recomendaciones. Y en julio de este año la AIREF ha tenido que decir no nos hace ni caso. No ha cumplido ninguna de las recomendaciones que le hemos hecho. Y el tema está en que Ajeciras se mantiene en un alto riesgo de sostenibilidad. Esa es la realidad, señor Fernández y señor Landaluce. Esa es la realidad, a decir, la lamentable realidad. Que la recuperación de la normalidad en esta ciudad se fía para los próximos 20 años. Para los próximos 20 años. O sea, que con ustedes no se va a recuperar la normalidad. Con otros seguramente sí. Y con el Partido Socialista seguramente sí. Porque yo no hago virtud de lo que vota la gente, del número de votos que hay que contar en la junta. Lo que le señalo es la responsabilidad que ustedes tienen en los problemas de Ajeciras. Responsabilidad durante 18 años de gobierno y muy directamente en la gestión económica de este ayuntamiento. Ese es el problema. Ustedes son el problema. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, brevemente, porque usted sabe perfectamente que ha dicho, como siempre, medias verdades que son las grandes mentiras que usted es responsable por ser asesor de los alcaldes que han sido condenados, alcaldes socialistas. Usted es el responsable. Usted sabe que se han bajado los impuestos y que Ajeciras es de las ciudades más baratas de los grandes municipios. Y en los servicios, la más barata, junto con Jaén, por ejemplo, en el agua de toda Andalucía. Usted lo sabe. Sabe que se ha bajado un 40% el valor catastral. Usted sabe que se han bajado las plusvalías. Usted sabe que se han bajado los recibos del IBI casi un 30%. Y usted lo sabe que la presión fiscal al ciudadano de Algeciras se le ha bajado, a diferencia con ustedes, 174 millones cuando gobernaban, 101 millones de los presupuestos, que eso significa dinero del bolsillo de los algecireños. Se han bajado los impuestos como nadie ha bajado en Andalucía. Ningún gran municipio como Algeciras ha bajado los impuestos a los ciudadanos. Dos, no hay despilfarro ni una comida ni un despilfarro. Hemos pagado las comidas que ustedes dejaron a deber, en el copo, etc. Más dinero para las personas necesitadas. Más dinero que nunca en masa concreta, bruta, no en tanto por ciento, en masa bruta para las personas necesitadas. Y ustedes saben perfectamente que esas cifras que usted ha dado faltaban. Lo que ha habido que pagar de la barriada del arroz. Lo que ha habido que pagar al servicio, a la Sociedad General de Autores, del SGAE. Lo que hemos tenido que devolver de subvenciones que ustedes recibieron dinero y que no pagaron, que no hicieron esas obras. Y ha habido que pagar la devolución de tantas y tantas obras de dinero que recibieron, dineros millonarios, que este ayuntamiento en estos años de este equipo de gobierno ha tenido que ir devolviendo. Devolución y pago, incluso, de expropiaciones de terrenos que ustedes no pagaron. Es decir, que la barrera del arroz, la devolución de las subvenciones de la Junta y del Estado. Subvenciones que no se sabe dónde acabó el dinero, pero que nosotros hemos tenido que devolver ese dinero que ustedes no ejecutaron. Pago a proveedores. Los pagos, como he dicho, vergonzosos. Vergonzoso, lo de la Sociedad General de Autores. Y después usted dice, además, que a Algeciras hacemos fiestas. Claro, es que le produce tos a su equipo de gobierno porque ustedes tenían una Algeciras muerta. Muerta, pero muerta. Hoy en Algeciras hay diversión, hay cultura, hay actividad. Más cultura que nunca. Más actividad que nunca. Más diversión que nunca. O sea, que eso significa que es más atractiva la ciudad y que se genera más empleo que nunca. Más empleo gracias a que las terrazas están llenas, a que la gente sale a Algeciras a divertirse, a que la gente viene a Algeciras a divertirse. Y todos esos diversión, a ustedes lo que les produce es un zarpullido. Y a ustedes, en concreto, les salen granos. Granos, porque Algeciras es más Algeciras, Algeciras es más referente, Algeciras es más diversión, Algeciras es más empleo. Y Algeciras es más barata que cuando ustedes gobernaban. Señor Fernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Pues al hilo de su intervención. Responder a alguna de las preguntas. Lo ha dicho dos veces y lo ha afirmado el portavoz de Algeciras, si se puede, que vamos a subir los impuestos. Nada más lejos de nuestra intención ni de nuestra realidad. Mira, puede usted estar seguro que la presión fiscal en este pueblo seguirá descendiendo, porque nosotros eso lo llevamos en el ADN. El bajar impuestos lo llevamos en el ADN. Y ya lo ha dicho el alcalde que se pagaban 525 euros de media de IBI y ahora se pagan 351. Y todos los ciudadanos cuando ven sus recibos ven que su valor catastral ha bajado un 40% y eso lo llevamos a gala. Y puede que se toque en alguna parte, pero siempre va a ser por debajo del IPC. Siempre va a ser por debajo del IPC. Siempre va a ser reduciendo la presión fiscal, como hemos hecho durante siete años. Siete años. Muchos de ellos congelándola directamente y en otras retocando. Y en el caso del IBI o en el caso del IAE o en el caso de la categoría de las calles para los comerciantes, en el caso de la basura industrial, reduciéndola. 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 Miren, la gestión al final quien la juzga no son ustedes, son los ciudadanos. Y juzgan la credibilidad. Pero los ciudadanos toman buena nota. Toman buena nota y comprenden de qué situación estábamos. Claro que lo entienden. Y aún así, miren, hemos abierto el Teatro Florida. Hemos abierto este centro documental. Estaban todas las obras paradas, la del Florida, la del centro documental. Como ningún proveedor creía en ustedes, pues estaban todas paradas. Seguramente conocen, creo que no todos ustedes, pero algunos conocen el nuevo museo municipal. Y desde luego, si se dan una vuelta por los barrios de San Isidro, por el barrio de la Caridad, viniendo para acá, por la zona centro y por muchas barriadas donde también se ha actuado, pues verán ustedes que se han hecho bastantes cosas para reordenar las calles. Que nos hubiera gustado asfaltar más, sin duda. Que hubiéramos deseado el primer año comprar 800 contenedores, porque como no había comprado ninguno el señor Lozano en los ocho anteriores, ya estaban viejos el primer año. Pues también nos gustaría haberlos comprado. Pero es que no teníamos ni un duro. Lo único que teníamos era trampas y lo único que teníamos era tomas de razón, que es lo peor que puede hacer un ayuntamiento, porque eso sí que de verdad hipoteca, hipoteca por muchos años. Yo nunca interrumpo a nadie, respeto a todo el mundo, estoy más callado que... Pero bueno, tranquilícense ustedes, que es que todas estas cosas las hemos vivido. Las hemos vivido. Es que ustedes no se acuerdan ya de lo que fueron los primeros meses, no lo sufrieron. Lo que es la diputación que decía, bueno, lo tenéis todo pignorado, el otro, y no había dónde acudir, porque este equipo de gobierno no ha pedido ni un solo crédito bancario nuevo. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Eso es el fondo de ordenación, que es una cosa totalmente distinta. Y eso que dice usted, aquí está la toma de razón, los intereses que se pagaban y se firmaban con grupos como GSC, eran del 8% anual. Eran del 8% anual. No del 0,75% como es ahora. Miren, no manipulen. O sea, no manipulen con las cifras. El ayuntamiento que más debe, por supuesto, será Madrid, porque también es el más grande. Es decir, la deuda viva, como hay que compararla, como viene en la prensa, siempre comparada y como tiene sentido compararla, es por habitante. Es por habitante. Claro que Algeciras tiene una deuda mayor que los barrios, pero es que la deuda de Algeciras es 1.400 euros y la de los barrios es 1.200. Termino, señor alcalde. Mire, yo lamento que ustedes sigan en la misma actitud negativa. La verdad que lo único que saben hacer es poner zancadillas, intentar que nuestra gestión sea lo peor posible. Como decía mi alcalde, y es verdad, este mes tiene que ser horrible. Los datos de empleo, el paro ha bajado a 12.700 personas. Estamos con 7.000 parados menos que cuando entramos a gobernar. 7.000, que se dice pronto. 1.000 por año. En todo lo demás, pues evidentemente, esta ciudad está mejorando. Yo comprendo que ustedes no lo pueden aceptar en su debate político, pero esta ciudad está mejorando. Nos gustaría que mejorara más, pero todavía no tenemos recursos económicos suficientes para hacerlo. Y esas zancadillas lo que sí nos gustaría es que se actuara, ahí sí, con lealtad institucional, y no se utilizara a determinadas personas, a determinados trabajadores de servicios públicos para intentar deteriorar el servicio público. Porque sí que es verdad que tenemos algunos boicots más que detectados y que evidentemente también en ese sentido pensamos corregirlos o algunos, o algunos se han corregido directamente, como por ejemplo en el asunto de las playas. Y nada más, señor alcalde. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a repetir lo que decía la concejala con el tema de los puntos que nos dejaron todas las trampas. Nos dejaron, nos robaron el sueño, porque cuando el alcalde socialista me dijo que no iba a tener para pagar las nóminas ni la extra porque ya habían cogido el dinero por anticipado de la diputación, a mí, a mí me quitó el sueño. Pero es verdad que nos dejaron muchas trampas. Lo único que se llevaron fueron hasta los puntos de Telefónica, que no pudimos renovar los teléfonos de los funcionarios que tenían teléfono porque hasta los puntos los agotaron antes de irse. Y eso es una verdad verdadera, como todas las que yo he dicho. Bueno, pasamos a votar. Punto primero, propuesta del teniente alcalde delegado de Economía y Hacienda para la formalización por parte de este licencioso ayuntamiento de las operaciones de préstamos con distintas entidades financieras que determine el ICO con cargo al Fondo de Financiación 2019 con motivo de cubrir los vencimientos de los préstamos en prudencia financiera firmados en la solicitud del Fondo de Ordenación del 2015 y los préstamos formalizados en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores. ¿Votos a favor? Es que me ha dicho la Secretaría General que no hay que votar la urgencia. Al decir... Ya se lo pregunto yo también. De todas maneras, vamos a hacer una cosa. Para por si acaso. Vamos a votar la urgencia. Votamos la urgencia del punto. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Ahora votamos el punto. Voto... Don José Luis. Nos abstenemos. Con la abstención de Izquierda Unida. Todos los demás a favor. Por si acaso. Bueno. ¿Votos a favor del punto? Primero. Quince. ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once votos en contra. Queda aprobado. ¿Votamos? ¿Estamos de acuerdo en la urgencia del punto segundo? Por si acaso. Sí. Con la abstención de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la propuesta del Teniente Alcalde, Delegado de Economía y Hacienda para la solitud de accesión del Excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del Real Decreto Ley 17-2014 del 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2019? ¿Votos a favor? 15 votos en contra. Izquierda Unida 2, uno de Ciudadanos, dos de Algeciras se puede, uno de Doña María José, una escrita, y cinco del Grupo Socialista. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vale. Queda aprobado. Quince a favor, once en contra. A todos ustedes, muchísimas gracias, señores concejales, gracias del público. Se levanta la sesión. Gracias a los funcionarios también. Toma tu papel. Gracias. 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 Gracias.